Estas urnas están puestas aquí para recoger los votos a los representantes de los círculos territoriales y sectoriales. Hay dos papeletas, una para los candidatos y candidatas a representar a los círculos sectoriales y otra papeleta diferente para los candidatos y candidatas a representar a los círculos territoriales. Pueden votar todas las personas que hayan venido a la Asamblea acreditando con su DNI y elegir una persona de cada una de las papeletas y votar a representantes sectoriales o a representantes territoriales. Ahora mismo se vota a uno sectorial y a uno territorial. Y luego, depende de los documentos que sean elegidos después de la Asamblea Ciudadana Valenciana, cada documento llevará en su grupo para representar dentro del Consejo Ciudadano un número determinado de personas elegidas en estas votaciones. Para poder votar hay que traer el DNI, inscribirse en el censo de votaciones aquí o ahora, el resto de días de la semana que viene, desde el lunes hasta el miércoles, las urnas viajarán por el territorio. Pero sí que estarán tres días en la provincia de Castellón, tres días en la provincia de Valencia y tres días en la provincia de Alicante.